Salías Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa, huí, me llevabas, llorona, de la Virgen te creí. Hermosa, huí, me llevabas, llorona, que en la Virgen te creí. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las flores. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El primero que te di. Muchísimas gracias, gracias, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo para toda la gente que estamos festejando a nuestros muertos, honrándolos y recordándolos con música como lo hacemos en México. ¡Vámonos! 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 Ciérrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente, Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pide y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablos Se lo dejo entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Ay, ay, ay Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablos Se lo dejo entender No vas a volver No vas a volver Los nuestros Con mucho amor Con mucha fiesta Y sobre todo Con mucha música Gracias Cerveza Victoria Por unirnos a nuestra gente No vas a volver No vas a volver No va a volver Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Me es Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Creí Es lo mejor Me iré buena libre Si no vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me puedo ver Como tú Como usted No me puedo ver Que al engañarme Que te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar que Dios Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Me iré buena libre Si no vas a ser Libre si no vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Esta es la última vez Que me prometes Lo que no es Por fuerza no voy Hacerte cambiar El tiempo del adiós Si nos adelantó Y con pedir perdón No logras apagar Mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender Por qué Tu loca pasión Te harás subido Y hay huellas De otro amor Presentes en tu piel Te has convertido En otro ser Tan diferente Al hombre que yo amé Lo que tenías conmigo Era un amor Era un amor despedido Rompiste cada sueño Que tu vivo Y ahora No tengo miedo De volar No basta de tenerte ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con ella Con ella hiciste todo Lo tuyo Me duele Sabes que nada fue verdad No tengo suerte Nunca más No quiero nada de ti O un espejismo Lo que viví Me hice creer Que estábamos bien Te amaba y me fallé Yo solo me engañé Yo solo me engañé Me puse contra la pared De ti no me sabía desprender Lo que tenías conmigo Era un amor despedido Rompiste cada sueño Que tu vivas Y ahora No tengo miedo De volar No basta de tenerte ya Lo que tenías conmigo No basta de tenerte ya O ya no tiene sentido Con ella hiciste todo Lo tuyo Me duele Sabes que nada fue verdad Lo tengo suerte Su vida No, no 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 No, no, no Lo que tenías conmigo Hoy en mí no he sentido Con él hiciste todo lo prohibido Me debe saber que nada fue verdad Y no sé que eres nunca más Y seguimos en esta gran celebración Honrando a nuestros muertos Recordándolos con mucho amor Y diciéndoles adiós con amor Por todas aquellas familias Que no pudieron decir adiós este año Les mandamos un beso y mucha música A toda la familia, a toda la familia mexicana A toda la familia de médicos, enfermeras Gracias chicos, gracias por su entrega Gracias México por nunca soltarnos la mano Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamaré gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de dar un beso Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiar el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto El secreto El secreto El secreto El secreto Delante de la gente No me mire No me mides No suspires No me mides No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Que me llame En el secreto Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto El secreto de amor Secreto El secreto de amor El secreto de amor Secreto El secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente es tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor, que dolor El secreto de amor Secreto Eres el secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Ya no siempre Eres el secreto de amor Eres el secreto de amor Secreto El secreto de amor Qué dolor, qué dolor Qué secreto de amor Qué secreto de amor Muchísimas gracias Se quedan con mucho más música Se quedan con mucho más recuerdos Yo soy María José Dios los bendice Feliz Día de Muertos Gracias, cerveza Victoria El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor